Bueno, yo empecé muy joven, empecé a los 25 años en la judicatura, con mucha ilusión. Estuve en aquella época, en el año 89, pues en aquella época éramos jueces que se llamaban mixtos, por tanto hacíamos civil y penal, y por tanto hacías un divorcio y al día siguiente un asesinato y al día siguiente un concurso de acreedores, por tanto lo hacías todo. Y eran, bueno, épocas muy duras. Yo estuve unos cuantos años, estuve 12 años en total, y llegó un momento en que, bueno, por un tema también de salario, que tampoco es un salario excesivamente alto, no es un funcionario, pues me di cuenta de que lo quería aprender, ya había aprendido bastante, y quería dedicarme al derecho de otro punto de vista. No mi intención de, yo dije en la judicatura a los 35 años, pensar que de ahí a los 70, haciendo lo mismo, pues no me motivaba y al final tomé otro camino, que fue la profesión liberal. Lo más ingrato es el sobretrabajo, que estás mal pagado, en comparación de lo que estás llevando, de la responsabilidad que tienes, de la vida que tienes que llevar, todo eso al final lo pones en la balanza, y hay gente que le compensa, porque hay mucha parte vocacional, y hay gente que lo coge como una etapa de su vida, de aprendizaje, aprendes muchísimo, es un trabajo excelente, dedicado, es una función pública, de auténtico servicio público, pero llega un momento que también pasa, que es muy repetitivo, y bueno, y necesitas también conocer el derecho desde otros puntos de vista. La profesión te permite viajar, sales del juzgado, conocer clientes, conocer tipos de clientes, de casos, y bueno, y también vas viajando por toda España y conociendo tipos de juez, es decir, que es un aprendizaje muy enriquecedor. Sí, y el motivo es que yo casi todos los asuntos los intento negociar. Yo al juzgado voy poquísimo, porque, bueno, conozco el nivel de los jueces, y yo siempre digo lo mismo, es decir, lo mismo que los dos abogados que estamos planteando, puede tener el mismo nivel el juez. Por tanto, yo siempre que encuentro un compañero que de alguna manera tiene una preparación, intento llegar a acuerdos extrajudiciales, porque, bueno, ir a un juez, a una tercera persona que te acaba de conocer para que te solucione un problema, sabiendo cómo es la judicatura de este país, que tienen que trabajar a todo ritmo, que no tienen tiempo de mirarse las cosas, pues tiene sus peligros. Entonces, conociendo, conociendo cómo funciona la judicatura, yo soy un abogado que voy muy pocas veces, voy cuando ya es absolutamente que no hay manera de llegar a un acuerdo, voy ante el juez. Y también, lógicamente, hay decisiones que no estoy de acuerdo, porque llevas muchos años, y a veces encuentras un juez mucho más joven, y, bueno, el juez, lógicamente, a partir de lo que se prueba, toma sus decisiones, en las que muchas veces no estoy de acuerdo, y, bueno, tengo que tragarlo, hacer un recurso, y a veces me da la razón, y a veces no me acaban dando la razón, evidentemente. Al sector de la abogacía, a partir de la crisis económica, pues, lógicamente, hemos sufrido muchísimo. Es una crisis económica que ha afectado a todo el mundo, a todo tipo de profesiones. Los más mayores de nuestra profesión siempre decían, las crisis económicas siempre afectaban a un sector, pero nunca a la abogacía, a arquitectos, a médicos, a profesiones medias, han afectado a todo el mundo. Y desde el 2008-2009, lógicamente, los despachos han tenido que reestructurar, nuestros honorarios han tenido que bajar para poder competir, y, lógicamente, mantener una infraestructura de despachos medianos o grandes es francamente difícil, teniendo en cuenta, primero, que la situación es que la gente no gana los sueldos suficientemente para poder contratar abogados de largas trayectorias. Y después tenemos todo el mundo de la gestoría, que nos hace competencia, y la gente cree que un gestor le puede solucionar el tema, y a veces es cierto, pero a veces necesita solo abogado, pero nosotros tenemos unas minutas mucho más altas. Y todo esto se ha movido y ha hecho que la abogacía, en este caso, esté muy resentida económicamente. Sí, sí, claro, al final los clientes, casi casi, compartes con ellos unos siete años de vida, desde que empieza el pleito hasta que acaba el último, y bueno, al final entablas una amistad, y vas viendo cómo el cliente lo va sufriendo, o si va ganando, pues ilusiona, pero son pleitos que duran muchos años. Por eso la gente a veces no entiende por qué cobramos lo que cobramos, y nosotros cobramos porque sabemos que son siete años de trabajo. Y lógicamente, cuando empezamos, cogemos una provisión de fondos, y esa provisión te tiene que durar muchos años, porque los juicios son largos, tardan mucho, los juzgados están colapsados, pero no por culpa de los jueces, sino por culpa del sistema de que no pone más juzgados, de que no pone más funcionarios, no pone más jueces. Esto lo viví yo, yo me fui el año 2000, y está exactamente igual. Es decir, que es el propio poder ejecutivo, legislativo, que no quiere que la justicia sea una justicia ágil, rápida y moderna. No le ha interesado nunca, no da votos, y por tanto, todos estamos en este bucle de que si tienes la suerte de que el juzgado que te toca es un juzgado que va ágil y va correcto, y si no, pues tienes que ponerte la cola y esperar. Y eso, lógicamente, también es un desgaste para el cliente y para nosotros. Porque los asuntos los estudias, empiezas una parte de juicio, y al cabo de dos años tienes que continuar. Por tanto, es volver a estudiarlo, volver a reestructurarlo, y volvértelo a plantear. Pero el sistema funciona así. La sentencia, yo tuve el placer de colaborar con los abogados, con alguno de los abogados que estuvieron todos los cuatro meses, y por tanto me seguí todas las sesiones, y tomando mis notas, y cuando leí la sentencia me di cuenta que la sentencia ya estaba escrita. Es decir, la sentencia como, es decir, los hechos probados, la sentencia tiene cuatro partes, el encabezamiento que explica quién interviene, los hechos probados, que explica realmente lo que el tribunal entiende, de qué pasó de verdad, y después viene todo el procesal, toda la argumentación jurídica y el fallo. Si tú miras los hechos probados, el juicio sirvió de muy poco, porque ahí se explica todo de hechos que todo el mundo sabía. ¿Por qué? Porque nunca se escondió nada. Se habla de hojas de ruta, se habla de leyes aprobadas y publicadas, bueno, si todo eso fue público. Y lógicamente, si uno quiere hacer un delito de rebeldía de 30 años de prisión, lo hace de noche, o se esconde, pero aquí estaba todo público. Y por tanto, miras el relato de hechos y el juicio sirvió de poco. Y por tanto, era una sentencia que ya estaba escrita, en el sentido de como planteamiento, y que tenían que condenar a penas superiores a los dos dígitos que decimos nosotros. Por tanto, tenían que ser penas 10 a partir de ahí. Y así fue. Y a partir de ahí, se toma esa decisión y se monta la sentencia al revés. Yo he sido juez, yo también he participado, he redactado muchas entidades de mi vida, y yo soy capaz de esa misma sentencia hacer la absolutoria. Para que me entiendan. Es decir, pero se tomó la decisión, y claro que me queda el Tribunal Supremo. Cree que esta actuación de los partidos independentistas, que tienen un castigo ejemplar, y así fue. Y ha sido un castigo ejemplar. Que no tiene ninguna relación con el derecho. ¿Por qué? Porque lógicamente, la sedición, la sedición, esta sedición es una sedición en pastículos. Y lo que no puede ser es que, desde el 2015, se estuviera haciendo una sedición que acaba en el 2017. Y entre tanto, nadie hace nada. Es decir, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la sedición, ya lo dice el propio delito, es un alzamiento público, tumultuario, todo en un mismo acto. Es decir, te levantas, haces una revolución, no incumples nada, y después tú, pues, impides que la policía actúe y tal. Aquí no se impidió nada. Porque el Tribunal confunde impedir, ¿no? Con, lógicamente, retrasar, o, de alguna manera, desistir, o disentir de que la policía entrara. Pero impedir, impedir, no se impidió nada. Porque todo se hizo. Otra cosa es manifestarte, dar tu opinión, y el propio artículo del Código Penal habla de impedir. Entonces, como no se impidió nada, nunca se podía condenar por sedición. Ellos cogen y dicen, había la intención, se molestó, la Guardia Civil no los dejaban entrar, pero después entraron, entonces, no se impidió. Si no se impidió, nunca puedes condenar por sedición. Pues, lógicamente, nos desconcertó a todos, porque nosotros llevamos muchos años de profesión todos, y nunca habíamos visto que una prueba de un testigo se separase del avisionado de los vídeos. Lógicamente, los primeros días de juicio sí que se permitió, y creo que el tribunal se dio cuenta de decir, si aquí sacamos estos vídeos, y esto se está dando por todo el mundo, se verá, lógicamente, que todo esto es un montaje. Y ante ese miedo, pues el señor Marchena y la sala, porque el señor Marchena toma la decisión, pero son los siete magistrados, se sacaron de la manga esa manera de valorar la prueba. Y es curioso, porque en nuestro día a día, en algún momento, en algún tribunal, alguien alega de que, señoría, quiero que la prueba del vídeo se vea al final, y los jueces de calle, de las trincheras, dicen, esto no es el supremo, y vamos a hacerlo como siempre, porque es como se hacen las cosas. Si tú tienes un testigo que dice que pasó una cosa, y lo tienes grabado, hay que contrastarlo, pero es que esto, cualquier tribunal lo sabe. Ellos pensaron de que esto se alargaría mucho, y violentaría mucho el relato de hechos, porque se vería, lógicamente, de que el policía no está diciendo la verdad. Y entonces se cogió esa opción, y esa opción tendría que ser valorada por tribunales, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Derechos Humanos, si esa práctica de la prueba era correcta. Podría serlo, si bien el tribunal se ha curado en salud, porque cuando vio, tal vez, el impacto de lo que había realizado, en la sentencia se dice, no tengo en cuenta ni los policías, ni los ciudadanos que fueran a votar. Sus versiones son versiones que están imbuidas por momentos emocionales, y por tanto, de alguna manera, viene a decir, ni unos ni otros. Y además dice, ya en cuanto a los policías, hay juicios ya abiertos, y ya se juzgará. Por tanto, supongo que no se atrevió a coger a esos policías como prueba incriminatoria, y lo dejó relegado a una prueba. Si bien, sí que lo tiene en cuenta, porque en un momento determinado, cuando redacta, sí que lo tiene en cuenta, dice, no lo tiene en cuenta, pero después habla de que, si impidió la policía, le impidió la policía, va hablando de la policía en genérico, pero no en concreto. Por tanto, eso sí que se tendrá que tener en cuenta, como revisoria, para futuros tribunales. Hay muchas. La primera es, ¿qué hacemos en el Tribunal Supremo? Esa historia de que, porque los querellantes decían que había hechos que habían pasado fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es lo que, cuando se admitió la querella, se decía, como ha habido hechos que han pasado fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña, han pasado en el extranjero, somos competentes. ¿Qué pasa? Que cuando acaba el juicio, no ha pasado nada. No hay ninguna prueba de que haya pasado nada. Y cuando tiene que justificar el Tribunal Supremo, ¿por qué es el Tribunal Supremo? Porque el Supremo, que es quien lo juzga, dicen, claro, es que la acusación lo mantenía. Por tanto, ¿qué decimos? Que la acusación es quien decía el Tribunal. Eso, lógicamente, no es así. Porque si lo dejamos en manos de una parte, ¿qué puede escoger al Tribunal? Como que va al supermercado y dice, este. Y entonces, claro, el argumento es, es que la acusación ya decía, y lo decía. El auto de procesamiento se mantenía, que pasaban cosas. Sí, muy bien. Pero nosotros veníamos diciendo, no ha pasado nada. Y se mantenía en todas las jurisdicciones, del primer día se decía, ¿qué es lo que ha pasado? Y además, lo que tiene que pasar es, no un efecto del delito, sino el delito. El hecho de que se pudiera duplicar una página web en Holanda, eso no es el delito. Eso es un efecto del delito. Entonces, claro, toda esa argumentación es como la violencia, no es la violencia fake, que se inventó, ¿para qué? Se fueron a la violencia, primero para dar más empaque, y después para poder, lógicamente, suspender a todos los políticos. Sin violencia, sin rebelión, no había suspensión de políticos. Es decir, se ha forzado tanto el derecho, que cuando acaba el juicio, se ve, lógicamente, de que ha habido estas vulneraciones. Y la del tribunal es muy importante. Esto tenía que haberse juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y lógicamente, después tendría sus efectos y su base en el Tribunal Supremo. Tendríamos una doble instancia. Desde el primer momento, este tema se llevó a Madrid. Y la prueba está que meses antes, todas las querellas que habían presentado la Fiscalía contra el Gobierno de la Sanidad, y el Parlamento, todas se presentaron al Tribunal Superior. Cuando se dieron cuenta que el 9N, el juicio de 9N, se instruyó lentamente, con todas las garantías, y vieron que allí no se puso nadie a la cárcel, ellos optaron para decir esto, se lo llevamos a Madrid, lo controlamos nosotros, y así tenemos margen. Y ahora se ha descubierto. ¿Por qué? Porque en los hechos probados nada ha pasado en el extranjero. ¿Qué es lo que decía la defensa desde el primer día? Es decir, todo el de Carmo Furcadell estuvo siempre en el Parlamento. ¿Cómo puede Carmo Furcadell realizar un delito en el extranjero? Si no lo que dice fue dejar votar. Y esa señora, pues lógicamente ha sido condenada, junto en el Tribunal Supremo, cuando ella y sus compañeros están en el Tribunal Superior. Cuando todas esas vulneraciones que se denunciaron desde el primer día, que eso es lo importante, tendrán que ser revisadas ahora. A ver, yo intervino en un primer momento, el día 6 y 7 de septiembre, es cuando se aprueba la ley de referéndum transitoria jurídica jurídica, en ese momento, todo el verano, llevaba a la vicepresidenta de entonces, Soledad de Santa María, amenazando a Carmo Furcadell de que la inhabilitaría, de que, bueno, haría todo lo que pudiera, para inhabilitarla, para multarla, etc. Lógicamente, desde el 2015, el PP, en una reforma express, que la hizo en 15 días, pero lógicamente le dio la posibilidad al Tribunal Constitucional de poder adoptar medidas coercitivas. ¿Qué pasaba? Que a partir de ese momento, el Tribunal Constitucional ya no juzga pleitos solo entre administraciones, sino puede juzgar personas, puede inhabilitar personas. Y ahí fue cuando el día 6 de octubre, perdón, el 6 de septiembre del 2017, yo comparecí en nombre de Carmo Furcadell como persona, como persona, no como presidenta, diciéndoles, oiga, hay una señora que dice que me pensa inhabilitar, soy Carmo Furcadell, no a la presidenta, soy Carmo Furcadell, y creo que me van a juzgar ustedes, y por tanto, los recuso a ustedes, porque ustedes están contaminados. Ustedes 12, ese momento 11, porque uno estaba fallecido, ustedes 11 no pueden juzgarme a mí, como persona, porque ya han prejuzgado mi actuación como parlamentaria. Y eso, bueno, fue el recurso que tuvimos, el Tribunal Constitucional nos dio la razón, diciendo, sí, sí, usted como persona puede hablar, pero con la suerte de que en ese momento todas las amenazas del gobierno de que la inhabilitarían no llegaron. Y quedó el tema en una fase de, pasesial fiscal para acusación. Y eso, en ese momento, era el momento de que tenían que haber inhabilitado a Garoford no se inhabilitó, es decir, había un mecanismo menos gravoso que era la inhabilitación, no se hace y se condena por sedición. Y también se argumentó, es decir, oiga, el derecho penal es la última ratio, tanto es el último recurso, usted podía haberlo inhabilitado, suspendido, que se llamaba, ¿por qué no lo suspende y después la condena a 14 años? Cuando lo que tenía que haber hecho era suspenderla entonces. Y todo eso, bueno, son temas que todo esto es el debate que ha habido en este juicio que ahora muchos de estos argumentos tendrán que repetirse en el Tribunal Constitucional y alguno se podría llevar al Tribunal de Derechos Humanos. Bien, el Tribunal de Derechos Humanos es distinto que las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han hecho las resoluciones ya de la Comisión de Detenciones Arbitrarias. Allí es mucho más claro porque las Naciones Unidas sí que entran en valoraciones más políticas de esas manifestaciones. Por ejemplo, en la resolución en que dice que las detenciones de los Jordis o de los Junqueras son arbitrarias, se habla de que no puede salir una presidenta o de la presidenta y decían que hemos descabezado a un partido político contrario. Y eso se recoge. Pero los Derechos Humanos es mucho más técnico. Es un tribunal que cogerá la sentencia y mirará si se han respetado todos los derechos que establece el convenio. Por tanto, todas estas valoraciones que puedan decir los políticos es un comentario pero dentro de la sentencia no va por ahí. No, no, no. Es decir, sirve como caldo de cultivo al Tribunal de Derechos Humanos no solo estudia en este caso, ya le están llegando muchos recursos de España y son países que ya los tienen estudiados y saben cómo funciona. Pero el Tribunal de Derechos Humanos irá muy a concretar, es decir, en este caso, en este juicio, si han respetado sus derechos o no se han respetado. Tanto entrarán mucho más en ese tema y hay muchas vulneraciones que se pueden discutir. Sí, sí, lógicamente ese argumento se utilizará y seguro que los abogados lo utilizarán para aportar y decir, oiga, estoy diciendo que este tribunal no tiene garantías y bueno, por ejemplo, el famoso WhatsApp de Considio diciendo controlamos la sala del Tribunal Supremo por atrás, es decir, todo eso se ha alegado ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo lógicamente lo ha valorado diciendo no, no, no me afecta, yo soy muy independiente, pero en otros tribunales que se revisará sí que tendrá importancia. Lógicamente lo que dijo el presidente somos conscientes que estaba en campaña electoral y en campaña electoral los políticos dicen cosas distintas pero el detalle es importante porque él se escuda diciendo yo aquí hablaba como político no como vice como presidente en funciones. En cambio, Carla Fulcadell se le imputa todos los actos es decir, fuera del Parlamento Carla Fulcadell era política y cuando ella hacía actuaciones fuera del Parlamento no era la presidenta era una política que lógicamente si decía vamos a votar y votaremos lo decía como representante de la carrera republicana pues el tribunal no lo quiere distinguir y en cambio después te sale y te dice no, no, ese señor es presidente del gobierno pero ahora es el secretario general del PSOE bueno, pues Carla Fulcadell le pasaba igual cuando estaba en el Parlamento era presidenta pero cuando salía era como cualquier político que tenía sus opiniones y se decía votaremos, votaremos ellos lo mezclan todo y por tanto para ellos Carla Fulcadell centrándonos en ella pues siempre es la presidenta siempre es presidenta en 24 horas y no es así y aquí está el presidente diciendo bueno, es que lo decía en campaña política no lo digo como no, no es así entonces ese elemento de decir una declaración tan clara que no nos extraña porque ese es el problema de que esa camaradería que hay entre todo este sistema para salvar la unidad de España ha hecho que se ha saltado las costuras de la división de poderes y eso lo advertimos nosotros desde el 2015 desde el 9N del 2015 que se hizo ese referéndum ese primer referéndum que todo el mundo negó y después todo el mundo habla de que se hizo el referéndum a partir de ahí fue cuando el Estado cambia su chip empieza a reformar leyes y se pone todo de acuerdo todo el sistema para protegerse para proteger esa unidad de España que ellos creen que es un derecho fundamental cuando no es bueno, aquí el tema es que todos los tiempos judiciales están muy estudiados fijaros que la sentencia se notifica el 14 de octubre y el 15 del último día para poder presentar las candidaturas de manera que no había tiempo real para poderte mover de manera que al día siguiente el Tribunal Supremo envía a la Junta Electoral diciendo que estos señores han quedado inhabilitados técnicamente no es así porque la sentencia tiene lo que se llaman las aclaraciones y hasta que no se cometen no sé qué se procede a la aclaración de la sentencia que hay muchas pedidas la sentencia en principio no es firme pero bueno aquí todo el mundo tira para adelante y la Junta Electoral ha tirado para adelante ¿qué problema tiene señor Arena? de que lo primero que hace es activar las euroórdenes pero tiene un error importante es que él procesó por rebelión y por tanto no puedes procesar por rebelión y enviar una orden de sedición y malversación ¿qué pasa? que por ejemplo el abogado del presidente Puigdemont llamó a Lonsho Cuevillas presentó un recurso diciendo oiga 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 primero modifique el procesamiento de mi cliente porque la sentencia le ha tumbado toda la argumentación de la violencia y toda la por tanto primero modifique eso el recurso está presentado pero él por eso digo que hay una cantidad de esas prisas que hace que todo de alguna manera empiece a volver a haber todo de vulneraciones eso llega a los tribunales y no se entiende no se entiende primero porque si la rebelión no cabía entre los 32 delitos de la euroorden la sedición aún se entiende menos y la malversación la malversación siempre que venga de corrupción política la malversación aquí no hay corrupción política aquí la malversación es un dinero que tenías tú para hacer carreteras lo has enviado presuntamente para hacer un referendo eso no es corrupción política por lo tanto no cabe entonces como no cabe nos vamos a la doble incriminación y que pasa que la malversación que existe en Europa es la malversación del señor que coge el dinero y se lo pone aquí la malversación que se modifica urgentemente en el 2015 después del 9N es se dieron cuenta de que en el 9N nadie se quedaba dinero sino que cogían dinero y presuntamente cobraban los ordenadores entonces fue la modificación diciendo también es malversación no, no quedarte el dinero sino ponerlo en otra partida imagínense todos los ayuntamientos hacen malversación porque no me he terminado coges y dices bueno este dinero lo pongo aquí bueno entonces que pasa que esto cuando llega a Europa obviamente chirría porque primero la malversación no es meter mano en la caja y después la sedición primero es un desorden público aquí estamos hablando de desobedecer al tribunal constitucional y si ellos tienen algún delito semejante nunca se castigará por 15 años de presión o 12 o 13 que es una bestialidad por incumplir por incumplir con un incumplimiento nuestro código penal el incumplimiento está castigado con una multa y inhabilitación pero nunca con cárcel porque nadie es que si es así nadie se dedica a hacer la política nadie nadie queda a ser ni alcalde ni concejal ni diputado porque si dicen que por desobedecer puedo acabar en una sedición lógicamente eso tiene una repercusión que es lo que hace la sentencia por tanto ahora los otros tribunales están primero que son 500 folios traducidos al idioma correspondiente que la traducción es muy compleja porque nosotros que la hemos leído y está escrita en castellano es que el tribunal supremo escribe de manera muy erudita y es una traducción requiere que las traducciones también los abogados están pidiendo las suyas para que cada palabra cuadre pero lógicamente esto está ahora mismo necesitará un estudio profundo de esa incriminación doble de si ese mismo delito en el país donde vaya sea brusea sea escocia si eso también está penado y si la pena no tiene la desproporción que es la que tiene aquí yo entiendo por lo que tenemos estudiado de que las extradiciones perdón extradiciones euroórdenes que es distinto que las tradiciones que las tradiciones políticas las euroordenores yo creo que no tienen recorrido no tienen recorrido y menos sobre todo ahí sí que las declaraciones del presidente en funciones sí que tienen utilidad ¿por qué? porque en todo momento se ha legado en los tribunales extranjeros de que era un tema político el tribunal de Schleswig-Holstein dijo que no parecía que fuera político pero con esas declaraciones de yo voy a traer al presidente Puigdemont lógicamente está claro que hay una intencionalidad política entonces esas declaraciones en las euroórdenes sí que tienen una utilidad y la prueba igual que la vicepresidenta Calvo diciendo de que si si Bélgica no nos ayuda pues tomaremos represalias lógicamente todo eso sí que se tiene en cuenta para decir lo ve como es un juicio político lo ve como que si usted me envía a España me están esperando y no tendría un juicio justo en Suiza no hay euroorden porque no está por una forma parte de la comunidad económica europea y por tanto iría a extradición entonces iba a extradición ya en un primer momento se intentó y en Suiza dijo esto es un tema político por tanto con temas políticos yo no extradiré a nadie por tanto estamos allí la prueba está que contra contra Marta Rovira y Ana Gabriel no se ha no se ha activado nada ahí sí que va por el mundo de la extradición y la extradición sí que va de gobierno a gobierno es decir el señor Llarena lo envía al gobierno Ministerio de Justicia Ministerio de Justicia Ministerio de Justicia Suizo pero ya le dijo que como tenía visos políticos ellos no ya no necesitan ir sí primero ahora estamos en la fase de lo que se llaman los incidentes excepcionales de nulidad es una fase previa que se creó hace unos años en la que la vulneración de algún derecho se produce al dictar la sentencia no durante el juicio sino al dictar la sentencia entonces se le pide al tribunal de decir entendemos de que al momento de dictar la sentencia por ejemplo el hecho de que la consellera de los basas se la diga que es la consellera de enseñamiento de educación cuando no lo es y se le imputa de haber abierto colegios escolares ¿no? pues por ejemplo eso se tiene que llevar una corrección entonces primero hay unos incidentes de nulidad que eso puede llevar a la nulidad de la sentencia entonces el tribunal la anula y tiene que volver a dictar otra que no puede ser nunca más gravosa pero sí puede ser más beneficiosa superada esa fase viene el tribunal constitucional que en el tribunal constitucional se puede pedir la suspensión de la pena es decir se podría decir oiga para que este recurso tenga virtualidad déjeme la pasar en libertad o pido la suspensión de la inhabilitación ¿por qué? porque como se tardará para que no haya un perjuicio y podría es decir cabe la posibilidad durante el tribunal constitucional de decir oiga como pasó con el tema blanquerna voy no me ponga a la cárcel suspenda porque claro a ver entonces podría la posibilidad es difícil pero jurídicamente cabe y eso permitiría que los acusados o los condenados estuvieran en casa esperando la resolución cabe y después lógicamente el problema que tenemos en la tribunal constitucional no es en la admisión del recurso es que no hay plazo para la admisión del recurso de manera que puede llegar el recurso en diciembre y ellos tener los tres años ahí esperando sobre la petición de la suspensión es inmediata sí o no porque eso sí que es inmediato pero después la admisión del recurso puede tardar tiempo y eso lo que garantiza que es lo que decimos después el tribunal de derechos humanos tarda mucho no lo que tarda mucho es todo el tema interno que se puede retrasar con internacionalidad con no con el argumento de que de que esto va detrás de los demás en principio las causas con preso que decimos nosotros que hay una persona detenida o condenada en este caso a prisión tiene que ser preferente pero habíamos visto que todos los recursos que han presentado nunca se han resuelto todos los recursos contra las prisiones tal tal están todos allí sí por eso decimos que técnicamente el tribunal constitucional no es un tribunal la prueba está de que de que el tribunal constitucional no está dentro del poder judicial y el tribunal constitucional es una anécdota que se explica se creó justamente en el año 78 se creó porque porque dijeron bueno tenemos una una judicatura franquista y como lo hacemos es decir claro esta gente la reconvirtieron es decir al día siguiente eran jueces democráticos entonces fue cuando el legislador creó diciendo bueno voy a hacer un contrapeso y voy a crear el consejo general del poder judicial y el tribunal constitucional que estos jueces franquistas hasta que tomen la patina democrática tendremos un tribunal que nos irá como enseñando y eso se creó por eso el tribunal constitucional es un tribunal que ya se creó politizado pero no con la intención de que los partidos pusieran los suyos sino que los partidos pusieran los mejores los primeros años del tribunal constitucional habían grandes catedráticos y todos lo leíamos porque no había visos políticos y no había había jurisprudencia que ellos de alguna manera aprendías pero llegó un momento que cuando el poder se dio cuenta de para qué servía el consejo y qué servía el tribunal constitucional con los años se fue pervertiendo el sistema y al final se ha convertido en un tribunal político con sus cosas buenas y sus cosas malas y aquí está y por tanto ahora que nos encontramos con un tribunal político en la que tendremos que volver a revisar estas vulneraciones de derechos con pocas esperanzas ciertamente el tema es ya dejamos ahora ya la parte jurídica si no hablamos ya como ciudadano como un opinador más el tema es que Cataluña no tiene que hablar es decir el problema no es que el problema no es el gobierno el problema está que hay un tema con el estado y aquí quien pone a la cárcel es el estado quien quien inhabilita es el estado nunca es el gobierno dijémonos es decir siempre son las instituciones y por tanto sea el gobierno que sea sea Pedro Sánchez sea Pablo Casado sea quien fuere el problema es que el gobierno no tiene capacidad para solucionar esto y nosotros lo que decimos y cuando digo nosotros es como mi opinión es esto hay que sentarse con el estado y que es el estado el estado es el IBEX el estado es la monarquía el estado es la iglesia el estado es la fiscalía el abogado del estado es decir esas instituciones que son las que tienen que llegar al convencimiento de que el régimen se ha agotado pero no el régimen político el régimen estructurado es decir lo que se inventó en el 78 ya no funciona y la prueba está de que cada vez más fragmentado políticamente y la política hecha desde el gobierno esto no lo solucionará cuando decimos queremos a alguien al otro lado queremos al estado el presidente del gobierno forma parte del estado pero él fijémonos ahora se aprueba la ley de amnistía es decir Vox la impugna en el tribunal constitucional y se acabó por tanto el problema es el estado que es lo que pasó con el estatut en el estatut lo pactamos políticamente pero no se pactó con el estado y ahí se fue el error el error no pero es que estaba montado así nunca pensábamos de que estábamos hablando con el señor Zapatero y que después saldría el PP y nos diría el constitucional claro se llegan a saber esto por eso decimos ahora no no más mentiras y más engaños no que venga el estado que se siente si es que ve que el estado lógicamente no da para más de sí y creo que con las elecciones se ha visto que que se está desgregando el voto la gente ya no sabe lo que votar y cada vez la gente vota más regionalismo al final la gente dice bueno pues voto el mío que está por aquí para que me defienda y ese es el tema es decir que no es un tema del interlocutor donde está esa es la pregunta que hacemos nosotros yo creo que será corto plazo creo que porque de alguna manera ahora si se pone en marcha un gobierno España tiene auténticos problemas primero democráticos supongo que todas las cancillerías con el tema de Vox se han asustado y entonces todo el mundo está muy asustado y después tenemos todo el tema económico que España tiene auténtico problema económico no tiene posibilidad de aprobar los presupuestos y los presupuestos que aprueba la Unión Europea le está diciendo que esos presupuestos no se aguantan por tanto todos los temas económicos esos temas y después el tema de Cataluña toda esta inestabilidad política eso el Estado tiene que hacer una reflexión pero ya por el no como interno sino a nivel internacional porque esos señores después tienen que irse a la Unión Europea y le preguntarán bueno ¿qué pensáis hacer en Cataluña? porque nosotros aquí estamos va subiendo los votos y esto sigue y la gente seguirá en la calle hasta que busquemos una solución bien a mí a mí se me han gustado los casos complejos los que tienes que estudiar mucho que es lo que normalmente el abogado intenta buscar lo más fácil yo intento buscar pleitos difíciles muchas veces he pleiteado contra multinacionales que es de alguna manera donde también te puedes lucir más porque son tienes al otro lado todo un bufete de abogados y a veces estás tú solo frente al peligro por tanto esos pleitos que a veces que la gente pues no se atreve porque dicen bueno esto son grandes empresas no nos harán caso pues esos casos contra bancos contra empresas telefónicas entonces claro además yo siempre me estudio mucho los casos y si no los veo lo digo y si los veo les digo mire esto por aquí y los peligros los tenemos aquí aquí y aquí si nos sale un buen juicio si las pruebas salen estas y tal llegaremos hasta el final y es un poco lo que me he dedicado siempre al derecho privado derecho privado es el derecho eso entre personas o el derecho mercantil que es entre personas y grandes empresas que es ahí donde la gran empresa lógicamente no tiene en cuenta muchas veces al consumidor y es cuando te creces un poco porque hay auténticas injusticias y cuando te viene un cliente con el tema por ejemplo de las preferentes con los temas bancarios pues lógicamente ves que hay una injusticia y hemos ganado bastantes asuntos gracias a abogados artesanales que hemos ido pleiteando pleiteando que aún estamos pleiteando y llegando al tribunal supremo y vamos consiguiendo victorias importantes y eso ha provocado que el sistema bancario también se haya autoprotegido hemos provocado cambios de legislación en los temas hipotecarios igual hemos provocado también esa ley de segunda oportunidad que antes no existía es decir el trabajo del abogado es un trabajo de ir a los tribunales reclamando diciendo esto no funciona y también tener contacto con los legisladores para que hayan leyes nuevas más modernas y que se adapten mejor a lo que está pasando y ese trabajo es el que motiva de tener clientes pasa que el cliente sufre mucho porque muchas veces se está jugando el patrimonio o se lo ha jugado y después viene el tema de las herencias las herencias complejas lógicamente de personas que fallecen con un gran patrimonio y hay que repartirlo y hay que tener mucha mano derecha con los familiares para repartirlo bien y eso también motiva mucho de buscar la justicia de hacer un poco la justicia ¿no? de dar a cada uno lo que le corresponde que es un poco el concepto de justicia que tengo que es un poco la justicia que es un poco la justicia que es un poco la justicia